La cantera blanquiazul afloja el paso durante el clausura 2021. El infierno del Toluca es la próxima cita de las categorías Tuzas. Te presentamos el reporte previo a la fecha 11 del torneo. A pesar de la victoria contundente contra Xolos, Jan Besterhoff y Emilio Rodríguez son reflexivos sobre el accionar del equipo. Muy bien, yo creo que hoy tenemos mucho tiempo jugando muy bien y ganando. Y hoy yo creo que no jugamos bien, más iniciando el partido. En el primer tiempo no jugamos nada bien, pero mi experiencia jugando mal y ganar es un muy buen señal. Así que vamos a seguir. Y todos saben, aquí los chicos que juegan mucho saben, al momento cuando me duermo, al momento cuando me falta algo, otro chico ya está listo para tomar mi lugar. Entonces hay una competencia interna muy sana y eso ayuda a subir el nivel cada día. Pues nos sentimos muy bien, venimos trabajando de la mejor forma y sentimos la responsabilidad de no bajar los brazos, de no relajarnos porque todos los rivales son difíciles, todos los partidos son difíciles y tenemos que seguir sobre esa misma línea. La competencia interna es muy buena, es lo que nos ayuda al liderato, a que estemos ganando la mayoría de los juegos, que lo hagamos de buena forma, porque todos nos exigimos en los entrenamientos y eso nos hace mejorar día a día. Bueno, sabemos que Toluca es difícil, ya nos conocemos, pero tenemos las herramientas y vamos a trabajar en la semana para poder contrarrestar lo que ellos traigan. En la Sub-20, el regreso a la victoria tras dos empates los mantiene atentos al partido contra Toluca este domingo en Metepec. Habla Emanuel Ortega e Ilian Hernández. No, creo que el equipo contento, estamos muy unidos y bueno, muy contentos del resultado, creo que los cambios, igual siempre todos los partidos influyen bien y bueno, creo que todos estamos haciendo las cosas bien y bueno, a seguir trabajando. No, creo que estamos muy fuertes mentalmente, es lo que venimos trabajando, creo que es un partido complicado, pero sacamos las cosas. Bueno, como todos los equipos, creo que se van a preparar muy bien, pero nosotros venimos haciendo las cosas bien, como te repito, y creo que vamos a hacer mejor las cosas, estoy seguro. Nos sentimos muy felices, estamos haciendo un gran trabajo todos y creo que se jugó muy bien el partido, hemos estado jugando muy bien, claro, tuvimos dos empates, pero retomamos otra vez el triunfo. Pues el trabajo que hacemos cada día, entrenando y las ganas, ¿no? Las ganas que tiene el equipo de ganar. Hay que prepararse muy bien, más que nada no es un rival muy fácil y tenemos que trabajar en la semana para ganar. A pesar de los resultados, el liderato no es tema para ninguna categoría, no hay tiempo para excesos de confianza.